Bueno, lo primero, por supuesto, agradecer la presencia de cada uno de los que se han sumado para dar este quórum, lo valoro muchísimo. Nosotros nos encontramos en un momento muy especial de la Argentina y sabemos que en nuestras manos está la posibilidad de tal vez cambiarle la vida a los argentinos, es una responsabilidad enorme hacerlo y de alguna manera esta podría llegar a ser la línea de largada. Esta comisión tiene, por lo menos en estos dos años que yo he recorrido, tiene un amplio consenso de todas las partes, en campo, trabajo, ciudad, industria, pesca, energía. En todos los sectores hay voluntad de hacer los cambios necesarios porque todos esos sectores pueden integrar y dar más trabajo. Estamos seguros que todos los que están presentes, inclusive los de otros sectores políticos, también quieren formalizar más. de alguna manera formalizar más el trabajo es tener una Argentina mejor y más desarrollada para todos. considero que es esencial convocar a todos los sectores. Nuestra misión acá es unir puntas, que logremos que el sector sindical, el sector empresario, nuestro bloques, nuestros bloques asociados y los otros que no son tan asociados pero que en este punto tienen mucho para decir. realmente considero que es esencial el sentarnos en una mesa, de alguna manera bajar la guardia y ponernos a pensar en cómo generar trabajo para todos los argentinos. Gracias. Gracias. Los invito a sumarse y Agustín, llame.